episodio 117 3 de mayo que ya estamos en mayo y 50 días de confinación que no es una tontería bueno hoy les voy a hablar de un árbol caído pero de otro que casi se cayó se cayó una parte de un roble que tengo encima de mi cabeza un roble gigante y se cayó el otro día que no me cogió por los pelos ya se había medio sueldo rota con un vendaval que hubo hace 15 o 20 días pero era hace 10 días un domingo llovió se mojaron las hojas y yo pensé que nos iba a caer pase por aquí y a la boca cuando iba a dar la vuelta de repente que un pampo unas cosas muy raras y me encuentro una rama es un roble y mire que tocho mire que tocho con todo esto que tiene ahí de palos y tal y mucha más leña que había y cayó 30 segundos antes o 20 de que pasase yo por aquí pero hubo suerte pero hoy voy a ir a ver con ustedes otro árbol que se cayó que tiene una historia muy bonita este es el segundo árbol del que les iba a hablar es un tilo un tilo como verán bastante sólido lleva aquí unos 25 años aproximadamente y hace unos días hace bueno hace tres meses igual un ventarrón en invierno y vinimos aquí nos encontramos que el tilo se había caído y se había dado vuelta donde estoy yo levantado se había levantado como ven en la foto se había levantado entero y quedaba estaba unido cerca del estanque y el estanque había una zona que le tenía suelto bueno pues se había caído encima de esa casita azul nos la hundió nos la reventó tuvimos que arreglarla cortamos las ramas del tilo y milagrosamente al quitarle peso las raíces que estaban tirando de él empezaron a tirar y él sólo vino a su sitio le echamos tierra le sujetamos y ahí estaba rotando y estoy encantado porque la tila y la tila es muy buena para los nervios y tal como viene el año pues ya necesitas muchísimas tila y ahora ya saben lo que tienen que hacer desde el me gusta compártanlo y suscríbanse a estos días y si necesitan tila cuando brote que está brotando ya les daré que va a haber tila para todos que tengo otro estilo mucho más grande